Hola amantes de la creación, si quieres hacer ese corte fresado perfecto pero no tienes una fresadora de inmersión, el aditamiento Dremel 335 te ayudará a hacerlo. Empezaremos quitándoles este twist y colocaremos el accesorio de fresado en nuestra herramienta. Aquí utilizamos el accesorio 652, encajamos la herramienta en nuestro aditamento y apretamos la rosca del aditamiento. Nos ponemos nuestro equipo de protección y a alta velocidad deslizamos sobre la marca hecha en nuestra madera y listo. Ahora tienes dos herramientas en una. Ahora solo tienes que usar tu creatividad y crear diferentes formas fresadas. Cualquier duda sobre cómo utilizar tu aditamiento déjala en los comentarios. Dremel, una herramienta, muchas posibilidades.